Hola, soy Juan Cortado de tercero B y voy a resumir mi día a día en la cuarentena. Primero me levanto a las 8 de la mañana y enciendo el ordenador para ver las tareas que han mandado los profesores. Luego llamo a mis amigos y amigas para hacer las tareas con ellos y así amenizo la mañana. Luego juego con mi amigo Frank a la consola al juego tan conocido de la liga más importante del mundo de baloncesto, la NBA. A las 2 del mediodía viene mi padre de trabajar y goremos viendo las noticias para así actualizarnos de esta catástrofe. Por la tarde sigo haciendo llamadas con mis amigos y jugando a la consola. Aparte bajo a mi cochera y juego al baloncesto y hago un poco de ejercicio. Por último por la noche viene mi madre de trabajar que es enfermera y está en el hospital luchando contra este virus. Cenamos juntos, hablamos de nuestro día a día y luego me ducho. Me pongo el pijama y hago la última llamada con mi mejor amiga Alba Pérez de tercero C para pasar con ella la cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias!